El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado este lunes que sí que Spot del que forma parte su partido se equivocó al permitir que cinco diputados del grupo dieran su voto para que Carmen Forcadell fuera elegida presidenta del Parlamento. En una entrevista en los desayunos de TV' ha explicado que su formación entendió en su momento que había que dar posibilidad de que funcionara la Cámara, pero cree que Forcadell no ha estado a la altura. A su juicio, los suyos actuaron con gran lealtad institucional cuando dieron prioridad a que la mesa donde tenían que estar representados todos los grupos pudiera funcionar, para poder escuchar a todos los portavoces y no solo a su grupo. Sin embargo, ha puntualizado que un parlamento, además de permitirse hacer declaraciones que no van a ningún sitio, tiene que poder funcionar y representar a los ciudadanos. Precaución también Pablo Iglesias ha pedido este lunes no jugar con la vida de los militares ni hablar a la ligera sobre una intervención de las tropas contra el autodenominado Estado islámico cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles. Con la vida de los soldados españoles no se juega, ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE, en la que ha afirmado que si Francia pidiera a España ayuda para una intervención militar en Siria, la vía mas adecuada seria que se pronuncie el parlamento y a lo mejor hacer un referéndum para preguntarle a los ciudadanos españoles. No obstante, el candidato de Podemos a la presidencia del gobierno, ha asegurado que atendería la llamada de Francia y escucharía su petición, pero después habría que reunirse y ver si es razonable o no. En este sentido, ha dicho entender el pánico del presidente francés, François Hollande, ante la posibilidad de que una opción de extrema derecha como el Frente Nacional pueda ganar las elecciones con un discurso que culpabiliza a los refugiados y los inmigrantes de los atentados de París. Sin embargo, ha recalcado que una operación de seguridad para proteger a los europeos y a los franceses no puede ser nunca una operación de propaganda ni de enseñar el músculo. Por ello, ha reclamado altura de estado y sentido común, una vez que se ha demostrado que los bombardeos de Francia sobre posiciones del ISIS, que empezaron mucho antes de los atentados, no han hecho que los franceses estuvieran más seguros. Con ese argumento ha criticado los planteamientos del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando apoya el envío de tropas manteniendo la misma posición que José María Aznar durante la guerra de Irak, si bien ha considerado que en España se está recomponiendo poco a poco el consenso y Rivera tendrá que rectificar. Ha insistido en que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está siendo más sensato que Rivera y ha reiterado que Podemos tiene la mano tendida y plena disponibilidad para reunirse con las fuerzas políticas sea o no en el marco del pacto anti-yihadista, porque lo fundamental no es el nombre, sino las soluciones y son más las cosas que les unen que las que les separan. Iglesias ha defendido su plan para crear un Consejo de la Paz y ha emplazado a Rajoy a convocar ya esa reunión a la que ha avanzado que Podemos irá con folios y folios de propuestas. A su juicio, el problema no se resuelve a bombazos, sino con inteligencia política y con propuestas como las planteadas por Podemos para reforzar la coordinación de los servicios de inteligencia o actuar contra la financiación del terrorismo a través de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que acabe con el secreto bancario.